Yo me estoy riendo No te apoyes tan fuertes que me hunde Los serranos, todos los serranos Se ha gobiado Yo voy intentando grabar la introducción a este vídeo Unos 5 minutos Me cuesta grabarlo cuando somos 2 personas y me voy a decir con 9 personas Vamos a poner unos sonidos Super extravagantes que encontramos anoche Tonterías, tonterías y queremos aguantar sin reírnos Es totalmente imposible No vamos a ver el vídeo porque nos partimos el culo Es totalmente imposible No sonreír porque es que es demasiado fuerte Pero el que haga ruido regiéndose Descalificado Y yo no estoy preparado Pero vamos a practicar con 3 o 4 pedos Vale sonreír, lo único que no vale es hacer Hacer ruido, si hace ruido descalificado Importante, tenemos 3 pedos de calentamiento Paramos una pausa 3 pedos Intenta hablar fino pero que va a salir Calentamiento 3 pedos Como mires al móvil temeas tío Ya tío Madre mía Vale, vale, ya Vale, vale, ya Vale, vale No somos nada maduros Ya, vale, sí Una pena, pues a ver Y no va a salir Y no se p*** Madre tío Me viene Me viene Me viene Me viene Me viene Me estoy aguantando Estoy llorando tío ¿Eso qué es? Dormir Un elefante Estaban tirándose en Dios ¡Ssss! ¿Tú Aguirre se ha reído? ¿Tú Aguirre se ha reído? ¿Sólo es un tú Aguirre? ¿Eh? Ssss ¡Ssss! ¡Ssss! ¡Mis! ¡Aa! ¡Requis! ¡¿Eh?! ¡No! ¡¿Hijo de p***?! ¡Aa! ¡Aa! ¡Vale, dale, vale! ¡Sigue, sigue! ¡Aa! 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 Qué asco del video, eh Estoy llorando, tío Qué asco, tío, ha sonado mierdecita eso Qué asco, qué asco, se ha manchado algo Estoy llorando Dios, esa suena a bolsa Ha hecho, ha hecho sonida, ha hecho sonida Y yo Y ya hacemos otra Segunda ronda, ya habéis visto que somos super maduros, es la primera y a ver qué tal se da esta No se puede ¿Qué hablas, hijo de p***? Quedamos cuatro Quedamos cuatro Cinco Cinco, perdón Fuera, muerto Alivio una moto ¿Eh? Ahí se arranca ya Se pone con mi llena ¿Puedo escuchar un lleno? No se puede escuchar un lleno Uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es el ruido? ¿Qué es el ruido? ¿Se lo jerar. No, 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 si no, si, no. Bueno, ya no, ya no, ya no. Ah, qué asco, Dios. Para que te acerque tanto. Si te voy a caer el video, pues a ver si es real, no. i sepeita y sepulante la pelota la pelota mi padre el funeral el funeral el funeral de mi padre me he eliminado por lo que te doy la pelota la pelota la pelota la pelota la pelota por lo que te doy hemos cambiado la regla porque no vale abrir la boca si abre la boca porque va a soltar va a soltar la regla es que es como un fudo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!